Establecer expresamente que la instalación de los medidores de luz eléctrica, ya sea porque presentan desperfectos técnicos o bien debido a avances tecnológicos, será siempre de cargo de las empresas, correspondiéndole a asumir su costo íntegramente, sin que puedan traspasarlo a los clientes y usuarios. Es el objetivo del proyecto de ley aprobado y despachado a sala por la Comisión de Energía de la Cámara, iniciativa que surge a raíz de una serie de mociones presentadas por parlamentarios a principios de marzo, cuando se destapó la polémica de los medidores y que buscaban corregir el traspaso del costo al usuario. Así lo explicó el diputado informante Pablo Vidal, quien recordó lo ocurrido y detalló cómo quedó finalmente el proyecto de ley. Lo primero es retrotraer el proyecto de ley 21.076 a como salió despachado originalmente en el año 2016 de la Cámara de Diputados hacia el Senado, donde el objetivo era que el cambio de medidores, no medidores inteligentes, el cambio de medidores a aquellas personas que hubiesen perdido su medidor, producto de una catástrofe o algo de fuerza mayor, fuera responsabilidad y costo de las empresas. Ese era el objetivo original, que se modifica y se desvirtúa en el Senado y se ratifica de mala manera en la Cámara de Diputados en tercer trámite en enero del 2018. Corregimos eso, modificamos el artículo primero del proyecto de ley 21.076 y lo dejamos tal cual era el original, para fuerza mayor, no cambios masivos de medidores, al menos no por ahora hasta que haya un nuevo sistema de distribución de electricidad en Chile. Y la segunda incorporación, que es la que acabamos de votar ahora, es que todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por los cambios medidores y que las empresas tengan alguna intención de cobrarle arriendo o por la instalación de esos nuevos medidores, ahora que el proceso quedó congelado, lo que nosotros decimos en este proyecto de ley es que eso no se puede hacer. El parlamentario señaló que estarán atentos a la tramitación de la iniciativa para que su despacho respete los términos originales. Lo que nosotros esperamos es que lo ratifique la sala, que lo ratifique el Senado y se despache en esos términos para que todos los medidores cambiados durante el año 2018 y parte del 2019 sean a costo de las empresas y no de las personas. Nosotros sabemos que hay una posibilidad de que esto pueda cambiar en el Senado y vamos a estar muy atentos esta vez, vamos a acompañar si es necesario la tramitación. El espíritu que nosotros hemos resguardado acá es transversal desde el Frente Amplio hasta Chile Vamos, con el apoyo y la coordinación con el Ejecutivo, esperamos que el Senado ratifique eso y estaremos muy atentos ahora sí, cuando vuelva en tercer trámite a la Cámara de Diputados para que no se haya cambiado el espíritu de lo que acabamos de aprobar acá y podamos ratificar lo que hoy día hemos aprobado. En sus antecedentes la iniciativa apunta a los reclamos de muchos clientes por los cobros excesivos de las empresas de suministro eléctrico, a raíz del reemplazo de los medidores antiguos por otros más modernos y avanzados. Situación que molestó más aún, pues las empresas de suministro eléctrico al cobrar a los clientes por este procedimiento, no lo habrían precisado con claridad en sus boletas, lo que generó confusión y malestar generalizado en la población.